Hola amigos, soy Jean Pierre García y pues bueno, en esta ocasión vengo con otro nuevo video tutorial. Bueno, les digo que voy a hacer una saga de videos de personalización de tu PC y pues esta es la primera parte. Hoy les voy a enseñar a como descargar un pequeño programita para tener las ventanas así como la barba de Windows 7. Bueno, lo que ustedes tienen que hacer es irse a la descripción del video y copiar el código que les va a pedir la página de Megablood. Después de haberlo copiado van a dar a descargar archivo. Esperan los 45 segundos y bueno, pues descargan el archivo. Lo pueden guardar en el escritorio o en la carpeta que ustedes deseen. Después de tenerlo les va a quedar un archivo en formato WinRAR. Lo que van a hacer es dar clic derecho. Van a dar extraer aquí o extraer here. Bueno, lo extraen. Y les va a quedar este pequeño icono con la barra de Windows, con la banderita de Windows. Lo que van a hacer es darle doble clic. Y bueno, pues acá les va a decir que como quieren tener su barra. Pues ustedes la van a tener normal, creo yo. Y pues van a dar clic acá donde viene. Esta la de la de la de la barra de Windows 7. Les va a decir que tienen que cerrar sesión o reiniciar su PC para que surja efecto. Bueno, pues ustedes reinician o cierran sesión como ustedes deseen. Y pues bueno, ya después de que prendan su PC van a tener así la barra como la de Windows 7. Bueno, pues espero que les haya gustado este video tutorial. Saludos a mis amigos a 78MaxPrime78, a MrPCMchanic, a Tutoschi1001, a RicardoBlanco95 y a toda la gente que me ha apoyado. A los que están viendo mis videos y pues bueno, espero les haya gustado este programita que les he subido. Y nos vemos en la segunda parte de mi saga de videos de personalización de tu PC. Adiós.